Yo quiero que, por favor, ustedes me ayuden ahí. Un regidor, diputado, alcalde o senador, que haya gastado más en la campaña para poder ganar que lo que va a recibir como sueldo en sus cuatro años, ¿se puede resistir a la corrupción? ¿Puede decirle que no a un soborno? ¿Está fuerte eso? Por ejemplo, un diputado que haya gastado en su campaña, como uno escuchó, 15 millones de pesos y que como sueldo solo vaya a recibir 12, ¿se resistiría a un soborno? Yo estoy como un poquito confundido con eso, pero yo necesito que usted me ayude ahí. Recuerde seguirnos en las redes sociales, suscribirse a nuestro canal de YouTube y bajar a la aplicación Juan Carlos Infalible. Bendiciones. Have a good one. Y Gracias por ver el video.